Ese vendaje bajo su rodilla marcaba una lesión, la que ha provocado que las piernas de Nadal se muevan de diferente manera. Uno va adaptándose a lo que uno puede hacer o a lo que no puede hacer. Uno siempre va buscando soluciones para seguir siendo competitivo con los problemas que le plantea el deporte en general. Y a él se la marcó una lesión de rodilla, la que ha forjado a un Nadal mucho más directo, más agresivo. Uno trabaja en eso, uno busca soluciones a los problemas. Si yo no me puedo apoyar delante con el revés o no me podía apoyar delante con el revés el año pasado, pues uno busca una solución para poder tener un revés competitivo sin tener que apoyar delante. Y eso lo ha conseguido colocando siempre que puede las rodillas en paralelo y con un buen movimiento de brazos. Tener el mismo golpe que tenía antes, pero moviendo mucho más el brazo y no apoyando tanto alante. Eso le ha permitido dosificar energía y tener un revés mucho más directo y certero. La última vez en Madrid sabía lo que tenía que hacer. Va a ser un partido muy, muy complicado y voy a intentar jugar agresivo, intentar hacer mi mejor partido de la semana. Para que su rodilla no sufriese ante Babrinca y esa agresividad le dio resultado. Probarlo 100 veces no sale pues 100 veces más. Es la única forma de encontrar soluciones a los problemas y superarlos. Un ejemplo más que con trabajo. Nadal sigue siendo también el número uno. Gracias.